ojo 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 entonces has venido por el puesto no si estoy un poco nervioso no te preocupes veamos eres guapo alto ojitos que enamoran lo tienes todo pero veamos esa materia prima si cancela todas las vistas de hoy tenemos un caso de una buena buena es una buena es una buena es una buena tula este man tomas